Estamos con Gabriel Salazar Vergara. Gabriel, quería preguntarte de cuándo surge este interés en ti, por la historia. ¿Yo? ¿Sí? ¿El caso tuyo específico? Desde que era muy niño, porque yo, digamos, mis padres son de origen popular. Mi padre es hijo de inquilino y trabajó como peón de fundo, hasta que se vino a Santiago y se convirtió en un montón, montó un taller de mecánica de automóviles. Mi madre era hija de parcelero, pero quedó huérfana porque se murió el papá. Y me metieron en un convento de monjas, que eso ya no es tiempo, como silienta. De ahí salió a ascendir en las casas particulares de la Casa de Arte, que conocían a mi papá, se casaron, son de origen humilde. Y ellos lograron comprar una casita de las primeras poblaciones que se construyeron para trabajadores, por ahí por el barrio Independencia, se compraron una casita. Y era una casita sólida, muy bonita, de un barrio diseñado especialmente, que hizo mucha noticia cuando se lanzó. Y en esa casa la construyeron, digamos, esa población la construyeron en el centro de una chaca. Entonces, el resto de la chaca quedó postero. Y ahí llegaron poblaciones callampas. Entonces, la población donde yo viví, que eran como seis manzanas nomás, no, ocho manzanas, que yo rodeaba por todas partes, por tres de sus cuatro costados, por poblaciones callampas. Y la calle principal, que no se formaba nunca allá en el país, que era antigua, la avenida Fermín Vigaceta, estaba poblada por muchísimos conventillos. Y la población quedaba como a tres cuadras del río Mapocho. Y en el río Mapocho había dos puentes, puente UNE, puente Independencia, bajo los cuales vivían cabros chicos, colonias cabros chicos. Entonces, cuando yo estudiaba, mi papá me mandaba a estudiar todo, y ahí iba al colegio, tenía que lanzar el cinturón de Callampa, el cinturón de conventillos, y después cuando iba al liceo de obligación, tenía que atravesar por el otro lado, el cinturón de Callampa, el río Mapocho, los cabros del puente, la avenida Burme, la prostitución. Entonces, yo vi una realidad de ese tipo, ¿se fijan? Callampeo, gente pobre, cordiosero, niños bajo el río, prostitución, robo con ventillos. Y mi madre, que era muy católica, a ella la contrataron de las grandes fundaciones, de la gente rica, para hacer caridad. Entonces ella perteneció a la Irmandad de Dolores, y también a las conferencias de San Vicente de Puebla. Ah, mira. La contrataron como visitadora. Esto, claro. Mi mamá no estudió hasta tercer año de preparatoria, pero la usaron para que visitara todos estos rincones, y llevara ayuda, lo que daban, payasos, ese colchón que le dan, le dan remedio, le dan ropa, le dan alimento, qué sé yo. Entonces mi mamá me llevaba de la mano, yo chico, soy menor de siete hermanos, le llevaba todos estos rincones, yo veía lo que estaba pasando, ¿no? Y veía su actitud de ayuda, de solidaridad con esta gente. Y le decían, señorita visitadora, le decían los pobres. Entonces conocí todo ese mundo, y mi padre, que era muy católico, era conservador de tanto católico que era, y como él aprendió solo al leer y escribir, compraba el diario ilustrado, todos los días, que lo diario de ultra derecha, entonces todos los días estaba en ese diario, y yo lo leía, por supuesto, y al leerlo me di cuenta de una cosa importante, en ese diario no aparecía nunca la miselia que yo veía todos los días, alrededor de mi casa y de mis viajes de estudio. Las fotos que ahí aparecían, en ese tiempo estaba de nuevo a los del trillón, los del carrera, ¿no es cierto? La moneda, entonces todos los personajes que ahí aparecían de clase alta, de investigos elegantes, y ahí comenzó mi duda, porque los libros de historia que yo estudiaba tampoco parecían nada de eso. Y mi gran pregunta fue, ¿por qué lo que yo veo todos los días, alrededor de mi población, porque además, como era una población, digamos, moderna y sólida, metida en el centro, todo el mundo se veía parar en la esquina de mi casa, porque era como una plaza, para ellos, ¿no? Y ahí los pobres dormían en la noche tirados, se emborrachaban, porque al frente aparecieron, como se llama, expendios de bebidas alcohólicas, entonces para mí ese contraste, me motivó toda la vida hasta el día de hoy, ¿por qué esa gente no está en los diarios? ¿por qué esa gente no está en los noticiarios? ¿por qué esa gente no está en los libros de historia que yo leía? ¿por qué? Y eso me indujo muy tempranito, muy caldito yo, a tratar de explicarme eso, incluso con mayor razón, porque la primera composición que hice cuando entré, primera humanidad en el Diceo de Obligación, el profesor de Castellano, ya hagan una composición libre, ustedes hagan lo que quieran, y yo escribí una composición como de cuatro páginas, no sé cuántas páginas, que se llama Miserias Humanas, y describí ese mundo, y cuando me hizo leer el profesor la composición que hice, se rió, se enojó, y me puso un uno, eso no lo escribiste tú, yo lo copiaste un libro de un periódico, de estos periódicos rojos en la época, que yo ni conocía, y me puso un uno, entonces me dio una indignación gigantesca, porque además, te fijas, el defender, o el tratar de dar a conocer esa realidad, era objeto de una injusticia, más encima, más encima le iba a decir, claro, y yo, que estaba absolutamente frustrado, imagínate por eso, me fui donde el cura párroco, a contarle esta experiencia, qué podía hacer, cómo podía reaccionar, y con la ley de los pobres, y la injusticia, y la nota uno, y el cura que era polaco, chacansky, no chacansky, chacansky, ex refugiado, y venía arrancando la revolución, y la usa derechita, entonces cuando, yo le expliqué mis problemas, me quedó mirando, comunista, me dijo, y me echó, de esa manera, dije, tate, aquí, voy a tener que dedicar mi vida, como la dedicó mi madre, hacer, hacer caridades, por su lado, bueno, yo voy a tratar de explicarme, por qué razón, toda esta gente, la chacan de esa manera, ¿y cómo reaccionó su padre, frente a eso? Bueno, él, yo no era su regalón, ya, eran siete, eran mi hermana, las regalonas de él, y mi madre no recaloneaba a nadie, porque ella quería en general, y te adivinaba tus problemas, y te los resolvía, pero si no hace este cariño, entonces yo no fui el regalón de nadie, de mi hermano sí, de seis hermanos mayores, entonces, yo, como me dijeron, me dejaron libre, para hacer lo que yo quisiera, entonces cuando, terminé mi estudio en secundario, yo dije, voy a estudiar los derechos, o historia, y derecho no me gustó, porque había que memorizar demasiadas cosas, por eso empecé a historia, y mi viejo no me dijo nada, pero después, ya cuando entré al militar, yo emilité en el mismo, en la época de Allende, y de Pinochet, buscando a otras personas, todos los milicos, llegaron a mi casa, o a la casa de mi padre, pero yo no vivía ella, y, y mi padre, yo le había regalado un libro, para que él se entretuviera, que fue, adiós, séptimo de línea, en malas horas, le regalé eso, porque se convirtió en un fanático, del ejército, y, entonces, estaban los milicos, a la casa, buscando un sobrino, ¿no?, porque los vecinos, lo habían delatado un poco, y, y él le abre la puerta, para mí es un honor, que el ejército de Chile, pise, en un de casa, entonces, imagínate, tenía un discurso, absolutamente distinto, ¿no?, pero no peleamos nunca, no hablamos de política, él siempre, de alguna manera, me ayudó también, y tengo muy buenos recuerdos de él, porque era un hombre muy íntegro, muy ingenuo por su lado, muy creyente, una fe católica enorme, y, y, y por eso yo insistí, en mi camino independiente, y que, a través de la historia, ¿no?, a través de la historia, yo he sacado mis ideas políticas, ¿verdad?, y, ahora mantengo mi independencia, política, nunca más en militado, en mi compartido, ¿tuviste que irte al exilio, en Londres, ¿no?, a esa Inglaterra, en el fondo, ah, claro, caí preso, estuve en Villa Grimal, dos meses ahí, y, después, otro tiempo, en Tres Ádamos, y de ahí, al exilio, en Inglaterra, donde estuve, ocho años, con mi familia, mi compañera, que también era, de la misma línea política, y, los cuatro hijos, nació otro más, el quinto nació en Inglaterra, y acentuaste todo el estudio, por la historia, ¿no?, y la historia social, en el fondo, una, exacto, porque, la historia que yo, quería construir, era a partir de los pobres, que yo veía, ok, la historia que yo leía, en cambio, hablaban del Estado, y no hablaban de los pobres, entonces yo dije, hay que escribir la historia, de abajo hacia arriba, ¿te fijas?, y desde adentro de estos pobres, hacia afuera, por eso publiqué un libro, que se llama así, la historia desde abajo, y desde adentro, precisamente, y yo mantenía esa línea, hasta el día de hoy, por eso es que siempre, quiero situado con chapelo, de la clase política, en realidad, es el sino, ¿no?, ¿sí?, yo la subo, yo sé lo que significa, esos riesgos que uno tiene, no lo te van a cortar, para estar en lugares, de prominencia burocrática, por ejemplo, por eso fue una gran sorpresa, para todo el mundo, y para mí también, que me hubieran dado el premio de historia, ¿no?, primera vez que se le daba el premio, a una persona crítica, rebelde, ¿no?, entonces, fue, por eso mismo lo acepté, porque dije, eso me permite ahora, como, ampliar un poco, la tribuna, para, la investigación histórica, para ir terminando esta conversación, ¿te sientes contento con todo esto al final, o feliz dentro de toda tu vida? Porque, todavía sigues aportando, y eso es muy importante, ¿no has pensado en decir, no, hasta aquí llego? No, he pensado hasta, en algún momento hay que decir, hasta aquí no vas, hasta el momento no siento, que tenga que decir eso, y acometerlo, ¿no? Calcula, si grosso modo, que en dos años más, ya las dificultades físicas, noto la debilidad en las piernas crecientes, va a impedir que uno pueda moverse y vaya a pagar, pero por otro lado, otra cosa es la, la estabilidad de tu capacidad mental, ¿no? Cuando sientas ahí que hay un problema, ¡pum!, ahí te va a parar inmediatamente, pero hasta el momento no, por eso sigo activo, y además, siempre practicaba una especie de vida prudente, yo como, tomo, voy a fiestas, qué sé yo, voy a, veo cine, todo la vida normal, pero siempre muy medido, siempre muy medido, y hago ejercicio, hago deporte, si puedo, entonces mantenir un estándar de salud, porque a mí yo tengo un pánico, ser viejo, no valente, que es una carga para los demás, entonces, creo que la responsabilidad de cada uno de nosotros, es tratar de medir, para no ser un viejo, no valente, no ser una carga para los demás, y eso te permite, por el contrario, disfrutar de la vida, de la medida de lo posible, como decía mi padre, de la medida de lo posible, hasta el máximo posible, porque, hay mucha gente que quiere invalidar los 70 años, y por otro lado, con mi compañero, me hemos mantenido, con dificultades y todo, pero 60 años ya de casado, de pareja, 5 hijos, y estamos todos muy unidos, entonces por ese lado, había un logro, de constitución de una familia, que se quiera a sí misma, y eso es felicidad, eso es felicidad, y si por otro lado, tú has logrado, hacer lo que tú querías hacer, en tu forma interno, como individuo, como profesión, como vocación, yo creo que también, en buena medida, o en alguna medida, también lo he logrado, no estoy descontento, conmigo mismo, ni estoy descontento, con lo que hemos hecho, con mi compañera, casi al contrario, tampoco es tan orgulloso, que sería absurdo, y, lo que sí sé, que esta teleísta, que se hace a través de la historia, veo que todavía, hay que seguirla, haciendo, no sé por cuánto tiempo más, porque es evidente, lo estamos viendo, lo estamos viendo, justamente, recién allí me piden mañana, ir al canal de Televisión Nacional, a conversar, de este problema, de la historia, hay que ir, aunque sea por 10 minutitos, de conversación. No, claro, bien, muchas gracias Gabriel, le, no, Gracias.